Cuando era niña, mis aspiraciones eran simples. Quería un perro. Quería una casa con escalera de dos plantas para una familia. Por alguna razón, quería una camioneta de cuatro puertas en lugar del Buick de dos, que era el tesoro de mi papá. Siempre decía a la gente que cuando fuera grande sería pediatra. ¿Por qué? Porque me encantaban los niños. Y no tardé en darme cuenta de que era una respuesta gratificante para los adultos. ¡Ah, doctora! ¡Qué buena elección! Por aquel entonces, me peinaba con dos colitas, mangoneaba a mi hermano mayor y costara lo que costara. Sacaba siempre buenas calificaciones en el colegio. Era ambiciosa, aunque no sabía exactamente a qué aspiraba. Ahora creo que es una de las preguntas más inútiles que un adulto puede formular a un niño. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Como si crecer tuviera un punto final. Como si en algún momento te convirtieras en algo y ahí se acabara todo. Hasta ahora he sido abogada. Trabajé como subdirectora de un hospital y como directora de una organización sin fines de lucro que ayuda a gente joven a labrarse una carrera profesional seria. Fui estudiante negra de clase trabajadora en una elegante universidad cuyo alumnado es mayoritariamente blanco. Fui la única mujer, la única afroamericana en lugares de todo tipo. Fui novia, mamá primeriza estresada e hija desgarrada por la tristeza. Y hasta hace poco fui la primera dama de Estados Unidos. Un trabajo que, si bien oficialmente no lo es, me brindó en cualquier caso una plataforma que nunca habría imaginado. Para mí fue un desafío y una lección de humildad. Me elevó y me empequeñeció. A veces todo al mismo tiempo. Apenas comencé a procesar lo sucedido durante estos últimos años. Desde que en 2006 mi marido planteó la posibilidad de aspirar a la presidencia hasta la fría mañana de invierno en que me subí en una limusina con Melania Trump y la acompañé a la investidura de su esposo. Fue un viaje convulso. Cuando eres primera dama, Estados Unidos se muestra ante ti en todos sus extremos. Asistí a galas de beneficencia en casas habitación que más bien parecen museos de arte. Casas en las que la gente tiene tinas hechas con piedra noble natural. Visité a familias que lo perdieron todo con el huracán Katrina y, entre lágrimas, agradecían tener una nevera y un fogón que funcionaran. Conocí a personas a las que considero superficiales e hipócritas. Y a otras, profesores, cónyuges de militares y muchas más. Cuyo espíritu es tan profundo y fuerte que resulta asombroso. Y también conocí a niños, infinidad de ellos y en todo el mundo, con los que me deshago de risa, que me llenan de esperanza y que, por suerte, se olvidan de mi título en cuanto empezamos a jugar en la tierra de un jardín. Desde mi reticente incursión en la vida pública, fui alabada como la mujer más poderosa del mundo. Y también encasillada en la categoría de mujer, negra, malhumorada. A veces sentí la tentación de preguntar a mis opositores qué parte de esa frase les molestaba más. Malhumorada, negra o mujer. Posé sonriente con personas que profieran insultos horribles a mi marido en la televisión nacional. Pero que aún así, quieren un recuerdo enmarcado para la repisa de su chimenea. Oí hablar de los troles de internet que cuestionan todo sobre mí. Incluso si soy una mujer o un hombre. Un congresista estadounidense en activo se burló de mi trasero. Sentí dolor y rabia. Pero casi siempre intenté tomármelo con humor. Todavía desconozco muchas cosas sobre Estados Unidos. Sobre la vida y sobre lo que me depara el futuro. Pero me conozco a mí misma. Mi papá, Fraser, me enseñó a trabajar duro. A reírme con frecuencia y a cumplir mi palabra. Mi mamá, Marian, me enseñó a pensar por mí misma y a utilizar mi voz. Juntos en nuestro amontonado departamento del South Side de Chicago. Me ayudaron a reconocer el valor de nuestra historia. De mi historia. De la historia más general de nuestro país. Incluso cuando no es hermosa o perfecta. Incluso cuando es más real de lo que te gustaría. Tu historia es lo que tienes. Lo que siempre tendrás. Es algo que debes hacer tuyo.